La Zeta, estas son las tandas de la Zeta Diez con cinco En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitar Olé, olé, olé Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Gabriel Alzade, mi amigo sincero Carmen Arisa Carmen Arisa Con tu jueves de Javier Morales Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogará para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Ay, qué dolor tan profundo Ay, vivir triste y solitar Olé, olé, olé Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere La Zeta Cuando estamos distantes Nos deseamos Y cuando estamos juntos Nos enojamos Cuando yo digo negro Tú me contestas blanco Si él dijo alguna cosa Prefieres lo contrario Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Volvemos a ser Como agua y aceite Ternura y agresión La brisa que acaricia Un tremendo ciclón Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Con la sonora caliente Con la sonora caliente Si me enojo y me voy Te arrojas en mis brazos Si te ofrezco cariño Recibo tu rechazo Si pretendo que me oigas Tú no me haces caso Si quiero que te quedes Te marchas de inmediato Y a pesar de todo Y a pesar de todo Nos necesitamos Y acudimos urgente Al primer llamado Pero después de un tiempo Un tremendo ciclón Como agua y aceite Así es nuestro amor No podemos unirnos Ni decirnos adiós Las tandas de la Zeta Y otra vez Con la sonora dinamita ¡Sí! Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Nada más Podremos decirnos Mi amor La vida se nos va Como la tarde Y nos quedamos Apagados Muy apagados Muy apagados Tuvimos tanto Mi amor Tuvimos tanto Sin embargo Ahora lo soñado Se va Pocas, muy pocas Palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Quiero que te acuerdes Quiero que te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor Volvemos a encontrarnos Si vos te vas No te vayas No te vayas Vida mía Hoy lloraré Tuvimos tanto Tuvimos tanto Mi amor Tuvimos tanto Sin embargo Ahora lo soñado Se va Pocas, muy pocas Pocas, muy pocas Palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas Mi amor Si vos te vas Quiero que te acuerdes Me recuerdes Me recuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor A lo mejor Volvemos a encontrarnos Si vos te vas Si vos te vas Si vos te vas Si vos te vas Yo te quedo Me quedo con la sonora dinamita Pocas La Zeta Te quiero Vas a ser Mi dulce niño Ya la vez que estoy Yo loco por ti Cuando te va a venir No se ni que decir Y no encuentro la manera De decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Yo lo ves Yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tu al fin Me fijaría si me loco Yo camino Para que tú estés conmigo No te tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Tú conmigo Tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Yo sé que eres tú La niña ideal La que me tiene mal Con la que quiero estar Y todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te digo Quiero verte así Mi dulce niño Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarlo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo Tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Las tandas de la Z Contigo los días de playa Me dan más calor Por ti me olvidé del pasado Y no guardo rencor Bebé en la cama Me curaste Todo lo que me dolía Me pusiste a latir Donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Lo que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él No hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones Llanquita y hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta Talita despierto esas maripositas Por favor aceptame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleve esta carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Si ya vi que te junto Ya se te hagas del rogar Chiquitita te me ha puesto difícil Pero vale la pena por eso yo estoy aquí Yo solo quiero ser la foto de tu perfil No me preocupa a ir, quiero tu beso en rifle Imagínalo, dándonos besitos, viéndome flingar mi habitación Mándonos de party, baby, ya salte de esa prisión Pero es tu decisión Si te viene conmigo, te quedas con el perdedor ¿Qué tal que un día grites con orgullo? Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te bese No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una escena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida ¿Qué tal que te enamoras? ¿Qué tal si te enamoras? ¿Qué tal si te enamoras? Y ni siquiera no sabes ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? Y no te provoquen otros labios en la vida ¿Sabes amor? Las tandas de la Seta Más de tres botellas, que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde, ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada, pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé, pero perdóname ¿Por qué no doy por tirarme de usted? Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error, error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti, como es que yo vivo Intentándote olvidar, otra vez me salió mal Si esta noche bebiendo a mi vida con llamar Y es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rojo y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujan las nubes Sé que falle pero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no pregunte por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y preferiste irte Solo por un error, error que es de los dos Las tandas de la Z Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Te lo juro, mi hija Que eso eres para mí Mi luna Y mi estrella Quiero cantarle Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan Me muero Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi luna, mi estrella Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Las tandas de la Zeta Yo quisiera arrancar de tu memoria Todas y cada una de tus penas Si me dejas te llevaré a la gloria Porque tú necesitas quien te quiera Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Te ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de ternura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Te ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas, vida mía Y no nomás te ofrezco un corazón igual al tuyo Lo dejas más al rato te digo, mira Yo quisiera borrar de tu mirada Esas huellas de tus lágrimas tristes Despertar a tu lado en las mañanas Y llenar tu existir de días felices Yo ofrezco un corazón igual al tuyo Sediento de cariño y de tertura Me muero por tenerte entre mis brazos Y amarte con delirio y con locura Yo ofrezco un corazón fiel y sincero Que sabe valorar una caricia No dejes que me queme en este fuego Juntemos nuestras almas vida mía Las tandas de la Zeta Acompaño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Carlos III Con aire y cine se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo a su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Danceros con casaca Monarcas de otras tierras Fanfarrones que llegan inventando la guerra Milicias que resisten bajo él no pasarán Y el sueño eterno como viene se va Y ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos Exhibiendo a las gentes sus calvas indecentes Sus manadas de mangantes Doscientos estudiantes inician la revuelta Son los años sesenta Y ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Un travesti perdido Un travesti perdido Un guardia pendeciero Pelos colorados Chichetas en los cueros Rockeros insurgentes Roqueros insurgentes Roqueros insurgentes Modernos complacientes Poetas y colgados Aires de libertad Y ahí está Y ahí está La puerta de Alcalá Y ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Miro de frente y me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan Su sombra me acompaña No intento esconderme Nadie la engaña Toda la vida pasa por su mirada Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá 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 Mírala, 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 mírala Las tandas de la Z Hoy voy a beber Es un buen día, he tenido mejores, pero también Hay unos días que nunca se olvidan como el de ayer Que aunque me caí, me levanté Hoy voy a beber Porque la persona que soy hoy en día es mejor que ayer Porque el amor que me hizo más daño me hizo entender Que si vas a hacer algo malo, pues hazlo bien Hoy brindo por la vida Por los amigos, los amores, la familia Porque no hay cura que no venga de una herida Ni problema que no tenga una salida Hoy brindo por la muerte Por aquellos que no están aquí presentes Pero que están en nuestra mente para siempre Oh, para siempre Hoy voy a beber Porque le he chingado, porque he trabajado, porque le he sudado No ha sido fácil porque nada de esto me lo han regalado Tengo cicatrices de todas las veces que me han traicionado Pero la verdad Que no hay cura que no tenga una salida Hoy brindo por la muerte Por aquellos que no están aquí presentes Pero que no están aquí presentes Pero que están en nuestra mente para siempre Oh, para siempre Oh, para siempre Las tandas de la Zeta Vuelvo a sentir tu pasión Oh, Dios mío 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 Bueno, que me quemo No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día Pero desde aquel día No consigo concentrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Enamoré de nuevo Es difícil de explicar Vuelvo a sentir Por dentro Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que tienes Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor Te puedo dejar Lo oscuro de mi vida Te atras Antes de conocerte Te invadí a la soledad Solo en una amargura Copa, copa y nada más Ahora que estás tan cerca Casi logro olvidar De tus momentos tristes Que al pasado quedará Vuelvo a sentir Por dentro una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que tiene el sol Con tu mirar Me has vuelto a despertar El amor No puedo dejar Lo oscuro de mi vida Hacia atrás Y este es el sabor De cañaveral Lo que no Juego Apágalo Vuelvo a sentir Una gran felicidad Que lo triste ha quedado Que lo triste ha quedado atrás Vuelvo a sentir Una gran felicidad Antes me invadía La soledad Vuelvo a sentir Una gran felicidad Tu mirada me hizo cambiar Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Una gran felicidad Vuelvo a sentir Una gran felicidad Que lo triste ha quedado atrás Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Una gran felicidad A ti le invadía La soledad Vuelvo a sentir Una gran felicidad Tu mirada me hizo cambiar Vuelvo a sentir Una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Las tandas de la Z Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres Quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Mi corazón se acelera Porque tu día te llega Sabes que hay luna llena Que se acelere mi latido De Procura mujer Ir acercando tus labios Coquetearme despacio Que yo caiga en tus brazos Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Que se acelere mi latido De Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Ir acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Que se acelere mi latido Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Las tandas de la Z La vi por última vez A mi por última vez Cuando de alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón me ganó rico y cobarde, al contemplar tu rostro callaba. Sentí frío, y en el frío de la ausencia, sentí miedo, miedo de lo mío, que penetraba en mi cuerpo su presencia. Y sentirme ante ella con punto, adiós le dije estrechándola en mis brazos, adiós, adiós. Me iré ya por el camino, en la minicierta, dejando mi corazón en tu regazo. Para que lo guardes, como un cariño siento, en el cofre encefánico, viviendo en tu recuerdo. Mientras regreso, espero no haya muerto. Siento frío, y es el frío de la ausencia, siento miedo, miedo de lo vivo. Pero llévame ya en tu recuerdo, me extinguiré, si para ti yo he muerto. Adiós le dije, adiós le dije, rechándola en mis brazos, adiós, adiós. Regresaré a ligarme con tu cuerpo, mi bien, a ti. Pero llévame ya en tu recuerdo, me extinguiré, si para ti yo he muerto. Las tandas de la Zeta ¿Cuál adiós? Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la puerta donde secas tus sueños, mojados al calor del pecado. Por eso fue al dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Por eso fue al dolor, hace tiempo que te fuiste, mi corazón. Mi corazón te despidió, después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás, si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás, una pringa de lluvia.